Recibí tu última carta en la cual tú me decías Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me decías Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los... Más que me intriga, pero no te atreves de hablar, que el buen tu felicidad, pero no vas a negar, cuando no fuiste niña, dijiste que me venías, pero me ibas a vueltas, y te ciega de cariño, me echabas en la boca, como un maldito mirando en la cual, se viene a que me llamas. Pero no vas a negar, que cuando vos fuiste niña, dijiste que me venías, pero me ibas a cantar, y te ciega de cariño, me echabas en la boca, como un maldito mirando en la cual, se viene a que me llamas. Gracias. 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 Gracias.